La idea de la Policía de Tránsito es clara, bajar la cifra de fallecidos que se registró el año anterior en la zona sur y por eso realizan constantes controles de carreteras a lo largo de toda la región. En lo que es este año, como siempre, comenzamos con los controles que corresponden por cada mes. Tenemos de velocidad, de mal estacionamiento, documentación, transporte ilegal, alcohol. Se hacen los operativos, gracias a Dios, en comparación del año pasado, vamos a hacer un ejemplo, el año pasado, en enero, tuvimos más muertos, este año ya disminuimos. En enero, se registraron menos fallecidos en comparación al mismo mes en 2018, números que motivan a las autoridades para continuar con todo el trabajo en carretera y bajar de forma considerable las estadísticas que el año pasado fueron lamentables por la cantidad de personas que perdieron la vida aquí en la zona sur mediante accidentes de tránsito. Cinco personas menos fallecidas que el año pasado, en comparación del año pasado, este año en enero, en febrero, perdón, ya llevamos, contabilizamos una persona fallecida. Esperemos que no sucedan más muertes lo que va del mes y del año también. Esperamos tratar de reducir esa mortalidad que tuvimos el año pasado y con más controles en carretera, disminuir eso. El irrespeto a los límites de velocidad es otro de los aspectos en los que siguen incurriendo los conductores en la región, lo que eleva la posibilidad de un accidente de tránsito y al mismo tiempo crece el nivel de un desenlace fatal. Lo mismo siempre, las personas hacen caso omiso a las señales de tránsito en la que indica las velocidades que deben circular adecuadamente y cuando se están los controles en diferentes puntos de la zona de la región Brunca, muchos son sorprendidos por exceder los límites de velocidad. Trabajos por mal estacionamiento también es parte de lo que realizan las autoridades de tránsito en este primer mes y medio de 2019.